No, no son los Avengers, son artistas mar, simples mortales a quienes les fueron dados los poderes del arte, para transformar el mundo a su alrededor, hoy en esta lucha, buscando un espacio en la cama, en esa cama donde todos los artistas debemos estar, para poder refundar este país, nuestro camino está marcado por tristezas y olvidos, es el tiempo de renovar fuerzas, y aportar nuestro talento a esta Honduras, que cambia constantemente, vamos a refundar el país. Esos artistas que vienen ahí, caminan por las calles de Tegucigalpa, no porque vienen a hacer turismo, vienen con un propósito y una misión, de cambiar la mentalidad y la historia del arte en Honduras, hoy es un día importante, histórico, se están escribiendo letras sagradas en el libro de arte de este pueblo de Honduras, donde hoy, históricamente, firmaremos un convenio, donde solicitamos al gobierno, al estado de Honduras, que los artistas nunca más queden olvidados, donde los artistas tengan su lugar en esta patria, para sembrar una nueva nación, una nueva refundación a través del arte y la cultura, las raíces del pueblo. Marpa con todo, ponete pila con el convenio.